...por José Manuel Matías Caballero con el primer banderín, el segundo asistente es Antonio Marañón... ...Donny Iraola, Fernando Morevieta, Borja y Kiza y Coiquilli en la línea de fondo... ...Gurpegui, Javi Martínez o también la posición con Fernando Alierente. El saludo de los capitanes y la foto que no sale absolutamente nunca... ...en la que participaban Xavi, que estaba tocando hacia atrás con Busquets...